Bueno, les mando un fuerte abrazo a toda la afición de León, estando acá ya pisando el glorioso, muy contento, muy feliz y con muchísimas ganas de arrancar el lunes 7 la pretemporada con los futbolistas y prepararnos para el desafío que tenemos, que ya tenemos rival, el 18 de julio. Así que les mando un fuerte abrazo y vamos fiera.